Ojalá que venga más tarde, pero igual para tener oportunidad de discutir, tenemos que empezar ya. A ver, hemos hecho una... Bueno, los que no me conocen, yo soy Otto Villiers, soy médico internista, trabajo en el 1, Fabio 1 Segunda. Entonces, en estos meses hemos encuestado a los internos que han acabado, o algunos reunos, sobre las actividades de mediodía, y ha salido el resultado que la peor reunión del mediodía es la de los miedos. ¿Por qué? Porque... Por muchas razones, ¿no? Entonces hemos, en un grupo de profesores de la Universidad Cayetano, hemos hecho una intervención en que hemos mejorado un poco los procesos para estas exposiciones, ¿no? La mayoría de las zonas era, y es lógico, yo estuve la semana pasada, no puedo estar en todas, pero estuve la semana pasada que expusieron un medicamento que no existe en el Perú, ¿no? Entonces que, por más que demuestre utilidad, o sea, ¿de qué vale ese conocimiento si yo no lo puedo aplicar acá? Entonces, de eso estamos partiendo, a partir de esta semana, de buscar, de acuerdo a la temática, ¿no? Que les toque acá a Fabio 1, de buscar algún tema, algún fármaco, alguna enfermedad, algún examen auxiliar, pero que nos ayude a nuestro trabajo en el hospital, a nuestro trabajo médico en el Perú. O sea, esa es la idea, ¿no? Están acá sentados una hora, para aprender algo, ¿no? O sea, si vamos a aprender algo que no vamos a aplicar, se nos va a olvidar, y la hora que estamos acá, quizá ya puede haber sido perdida para alguno. El otro punto es que, no estaba explícito directamente, pero es que no había participación. Entonces, ¿qué pasaba? Si el ponente se paraba ahí y hablaba 10 minutos, alguien preguntaba, ¿hay alguna pregunta? Obviamente nadie participa, porque a la justa que la mitad habrán escuchado, o la mitad les habrá interesado, ¿no? El tema que van a preguntar, luego quieren que pase rápido el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a agregar ya directamente una función de moderador, que la voy a hacer yo. ¿Y qué va a hacer el moderador? No solamente va a tomar los tiempos a los expositores, obviamente no tiene sentido exponer una triste media hora. No debe ser así. A lo mucho debe ser 10 minutos como máximo. Y yo le voy a ir avisando al ponente cuánto le queda. Pero, para favorecer la, y no lo hagan por miedo, para favorecer la interacción, la participación, yo voy a hacer preguntas sobre el artículo. Son solo, cada uno, 12, 13 diapositivas nada más. Así que, no tienen por qué distraerse ni no prestar atención a lo que se está exponiendo. Entonces, solo se van a poner dos revistas también para facilitar la discusión. Si juntamos tres revistas, quizá todas interesantes, vamos a perder mucha la discusión en un artículo, ¿no? Que puede ser muy útil, ¿no? Y quizá varios tengamos dudas. Entonces, ahora, no todos los artículos, ni siquiera los de New England, son perfectos. Pueden tener fallas metodológicas, fallas en el diseño, etcétera, etcétera. Pero eso no anula, salvo que sea un fraude, ¿no? O que yo invente los datos, etcétera, etcétera. No anulan el conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a priorizar la discusión clínica. Y después, ¿no? Si hay fallas metodológicas, se puede mencionar. Lo que sí no vamos a hacer es volver a repetir, después de exponer, porque no tiene sentido, es una pérdida de tiempo, qué resultado mencionó, qué resultado. Eso es pérdida de tiempo. Para eso tenemos que estar atentos. Para eso tenemos que ver también, ¿no? Y ver y escuchar, perdón, ¿no? No solamente ver ahí y no escuchar. Por eso, si no, les pasamos el PPT a todos y lo leen y vienen para acá y discutimos. O sea, no todo lo que va a hablar el ponente está aquí. Es la idea también de cualquier exposición. Es que ustedes también escuchen al ponente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Primero va a comenzar, Carlos Ellis, que es interno al pavión 1, segunda. Si alguien quiere preguntar, al final, para un tema de orden, aún así no escuchen en el audio, vamos a pasar la posta con el micrófono. Y si no, yo la voy a pasar. Así que estén atentos, por favor. Ante todo, buenas tardes. Soy el interno de pavión 1, segunda. Mi nombre es Carlos Ellis. Y el artículo que les he traído el día de hoy es comparación de infecciones virales en neumonías asociadas a cuidados de la salud y neumonías adquiridas en la comunidad. Bueno, como introducción, tengo la definición de neumonía asociada a cuidados de la salud. El artículo lo define como una neumonía que se presenta antes de la hospitalización en pacientes que hayan tenido contacto con algún cuidado de la salud. Más adelante, te escribiré los puntos que el artículo considera como neumonía asociada a cuidados de la salud. Bueno, para ser más simple, sobre todo en las tablas, CAP es neumonía adquirida en la comunidad y HCAP lo estoy tomando como neumonía asociada a cuidados de la salud. Bueno, el artículo toma un punto bastante importante que es la incidencia de neumonía viral ha aumentado en la pasada década. Esa es la motivación de los autores para realizar este estudio, ¿no? Y en el artículo incluso se refieren que es probablemente por el avance de técnicas de diagnóstico, de detección de virus, por ejemplo PCR, que en las últimas décadas se ha ido utilizando con más frecuencia en diversos hospitales del mundo. El objetivo es claro, es investigar el rol de infecciones virales en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada a cuidados de la salud. Como metodología, el artículo es un diseño analítico de tipo prospectivo y esto es importante. Ellos toman el diagnóstico de neumonía como un diagnóstico clínico más un diagnóstico radiográfico o radiológico. Presencia de infiltrados nuevos en radiografía de tórax más signos o síntomas sugestivos. Por ejemplo, tos, esputos, fiebre, escalofríos, dolor torácico de tipo pleurítico, trastorno del sensorio y crépitos. O crépitos. El tamaño muestral es de 452 pacientes, en los cuales neumonía adquirida en la comunidad son 228 pacientes y neumonía asociada a cuidados de la salud 224. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. HCAP, neumonía asociada a cuidados de la salud. Los pacientes que se toman en cuenta para estar dentro de esta categoría son pacientes que han recibido terapia endovenosa en casa, terapia endovenosa 30 días antes del evento. Acudieron a una clínica de hemodiálisis 30 días antes del evento, hospitalizados por más de 2 días, 48 horas, 90 días antes del evento, porque en ese lapso de tiempo, pacientes que hayan recibido quimioterapia endovenosa 30 días antes del evento o pacientes que reciben en una casa de reposo. Todos los demás son tomados como neumonía adquirida en la comunidad. Entonces ya ahí tenemos bien definidos los dos grupos. Se utilizó como criterios de inclusión pacientes con neumonía adquirida en la comunidad o asociada a cuidados de la salud, que cumplen los criterios anteriormente mencionados. Y como criterios de exclusión, se han excluido, esto es importante también, a los pacientes que son diagnosticados con neumonía aspirativa o que se evidencia una aspiración durante este periodo de tiempo, neumonía de tipo obstructiva, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a ventilador o pacientes sin estudio microbiológico. Es importante resaltar este punto. Pacientes que recibieron antibióticos en los últimos 90 días también han sido excluidos del estudio. Bueno, este tema lo he escogido básicamente por el hecho de la gran similitud entre las neumonías que tenemos muchos de nosotros en pabellón que llegan a ser hospitalizados y las neumonías asociadas a cuidados de la salud que les muestra el artículo. Muchos de los pacientes con diagnóstico de neumonía cumplen estos criterios. Recibieron terapia endovenosa en casa, acudieron a clínicas o diálisis. Esa fue mi motivación principal a presentar este tema. Entonces, tenemos la primera tabla con las características de los pacientes. La edad media en ambos grupos fue 70 años. 70 años. Pacientes un poco más, un poco mayores en neumonía asociada a cuidados de la salud con 72.4 años y pacientes menores 68.6 en neumonía asociada a comunidad, ¿no? Adquirida en comunidad. El artículo menciona, este término de COG, es un score que se utiliza para, que mide la calidad de vida en pacientes oncológicos. Entonces, el artículo toma mayor o igual a tres, que son pacientes que están postrados o que requieren de algún cuidador de una persona que los asiste a realizar sus actividades diarias, ¿no? Entonces, tenemos que hay mayor incidencia en neumonías asociadas a cuidados de la salud en este tipo de pacientes. Por otro lado, tenemos pacientes con enfermedad isquémica vascular, enfermedad cardíaca isquémica, 46 versus 28 de neumonía adquirida en la comunidad. Ah, y 66 pacientes en pacientes con cáncer y 19 pacientes en el grupo de neumonías adquiridas en la comunidad. Dentro del grupo de los pacientes enrolados en el estudio, bueno, acá llama la atención, por ejemplo, que la procalcitonina es baja en ambos grupos. Incluso, bueno, la procalcitonina debería estar elevada, ¿no? Por el hecho de que estamos hablando de infecciones. Y también llama la atención el PROBNP, que está elevado en pacientes incluso que no tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Quicksofa, un número bajo de pacientes, cumplen el criterio de Quicksofa en neumonía asociada cuidada a la salud y en neumonía adquirida en la comunidad. Lo cual también llama bastante la atención. Acá vemos que, bueno, este es el perfil viral de ambos grupos. El microorganismo, bueno, el virus más predominante es el virus de la influenza, que en neumonía adquirida en la comunidad es mayor. Bueno, en general vemos que el 33% de neumonías adquiridas en la comunidad son de etiología viral versus el 24.3% que son neumonías adquiridas por contacto reciente con algún cuidado de la salud, ¿no? Ya, este es el perfil bacteriano. Acá claramente vemos que los organismos MDR son mayores en neumonías asociadas a cuidados de la salud versus neumonías adquiridas en la comunidad y también las infecciones multibacterianas, ¿no? 21 versus 6. Llama la atención que el neumococo, el insertococo neumonía, está en cantidades casi iguales en neumonía adquirida en la comunidad versus neumonía asociada a cuidados de la salud, ¿no? Esta tabla muestra el tratamiento empírico antibiótico que se dio en ambos grupos. Es un 36% de cefaloporinas de tercera generación que se usaron en el grupo de neumonías asociados a cuidados de la salud versus... O sea, el 36% del total de pacientes... El 36% usaron cefaloporinas de tercera generación en el grupo del total. En cambio, acá, antibióticos de amplio espectro, 48.1% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad fueron tratados con antibióticos de amplio espectro, que incluyen pipetazos, pipetazinato, sobotán, y su combinación con fluoroquinolonas, amicacina y vancomicina. ¿Doc? Sí, claro. Claro, 36.1% es, si no me expliqué bien, es de neumonías adquiridas a cuidados de la salud. Ajá, claro. Las limitaciones de ese artículo, uno, es que no se incluyeron pacientes de tipo ambulatorio, dos, que número limitado de especímenes fueron aislados de forma invasiva, por ejemplo, lavado bronquiarbolar, incluso se usó esputo, ¿no? Entonces, es una limitación del artículo. El estudio se dirigió en un solo hospital, lo que limitaría el contexto clínico, ¿no? Probablemente un estudio que haya tomado más hospitales podría ser. Las conclusiones que presentan los autores son que pacientes con neumonía asociados a cuidados de la salud son menos probables de tener etiología viral que las pacientes con neumonía adquiridas en la comunidad. Y las infecciones virales no afectaron el pronóstico de pacientes con neumonía asociados a cuidados de la salud. Como conclusiones personales, tenemos un 24% de etiología viral en neumonía asociados a cuidados de la salud, 25% de gérmenes multidrogos resistentes, etiología neumococos, 15%, pero pseudomonas 15% y 3% de Marsa, 16% de neumococos. Yo justificaría el uso de antibióticos de amplio espectro en casos de neumonía asociado a cuidados de la salud, dada la alta prevalencia de organismos MDR, pseudomonas y Marsa también. Bueno, se debe tomar cultivos tempranos, entre ya sea desputo o hemocultivos, en sospecho diagnóstico de neumonía, cualquier neumonía, para guiar la terapia antibiótica. Eso es importante, ¿no? Y, bueno, el curso 65, el Quick Sofa, en neumonías asociadas a cuidados de la salud, fueron los scores más altos en la admisión. Y se deberían hacer estudios similares en nuestro medio para determinar etiologías de neumonía adquiridas en la comunidad y el otro grupo asociado a sacudir a la salud, ¿no? Y también de susceptibilidad a antibióticos. Gracias. A ver, no hay minutos en exposición, está dentro del promedio, o dentro del ideal. Ahora vamos a, como les dije al inicio, a buscar participación, ¿no? Entonces, ya les dije, no lo vean como un tema de miedo, no bajen la cabeza. Estamos acá para aprender todo. Entonces, primero comencemos por Langos, por los externos. ¿Quiénes serán externos que bajan la cabeza? ¿Tu nombre es? Georgina. ¿Llegaste a a todo el artículo? ¿Llegaste a tiempo para ver todo el artículo? Sí. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Identificar cuál era el patrón de infecciones virales en dos grupos, en los pacientes que tenían neumonía adquirida en la comunidad y neumonía asociada al cuidado de la salud. O sea, la prevalencia en las infecciones en la presencia de, si es más para una infección viral o bacteriana en los diferentes tipos. por ejemplo, era más frecuente era más frecuente la presencia de infecciones de tipo viral en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad y era más la presencia de infecciones de tipo bacteriana en el caso de las neumonías relacionadas al cuidado de la salud. Creo que no. Un poco, hay que hablar un poco más alto aún así tengamos micrófono, ¿no? Porque para presentar historias para tenemos que hablar bastante fuerte y transmitir, ¿no? el sonido la voz. ¿Quién más es externo? ¿Tu nombre? Sharon. A ver, aparte de lo que mencionó Carlos, de este artículo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Algo que no conocías antes o tenías un concepto y ahora quizá tengas otro. ¿Hay algo de eso o no te ha llamado mayormente algo la atención? Una de las conclusiones que menciona que los scores, o sea, tienen puntajes más altos en el score Wixofa y el otro que es el Club 65. O sea, quizá para el manejo, es tener una constante observación para el paciente y también tiene más riesgo de complicarse. Es la severidad porque tiene, bueno, es severidad, claro, de algún paciente que tiene neumonía. Es para el riesgo de sepsis. para establecerse. Ajá, sí, tiene sepsis. ¿Qué edad por los pacientes? O sea, el mencionado concluye que tienen puntajes más altos. Sí, o sea, los pacientes que tienen neumonía asociada a ambientes hospitalarios. Gracias. Bueno, este artículo tiene, o sea, se ha traído por, por, porque, no sé si todos los hacen guardias, vienen, o sea, la mayoría de neumonías intrahospitalarias en realidad son similares a los criterios de inclusión de la neumonía adquirida en centros hospitalarios como la definición de acá, ¿no? A diferencia de las neumonías intrahospitalarias de Estados Unidos en que incluyen un grupo muy importante que sesga la, la, la etiología, ¿no? bacteriana. ¿Cuál es ese grupo importante que no está acá de las neumonías que son adquiridas en el hospital? Para darle uno, Shirley. asociadas a ventilador, ¿no? Entonces, si fuera asociada a ventilador, ¿qué germen es? ¿Qué germen tú esperarías más alto? Bueno, también puede ser un estafilococos aureometicilino resistente. Y acá, ¿cuánto tenía, cuál era el germen más prevalente en las neumonías adquiridas en el hospital? Germen, germen no es igual a bacteria. ¿Qué porcentaje? Claro, viral, ¿no? 24%. ¿Qué les dice eso? A ver, internos no hemos preguntado. ¿Quién es interno? ¿No hay internos? A ver, tú has llegado tarde, creo, ¿no? No he visto. ¿Qué te dice que 24% de neumonías adquiridas en el hospital haya, ¿tu nombre? Luis, que la etiología sea viral. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? 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 Sí, ¿qué? ¿Qué? Adquirido en comunidad 4%. De la hospitalaria 20%. 20%. Ah, es el N, perdón. 14%. 15%. 25%. 24%. ¿Te llama la atención mucho? Sí. Por ejemplo, ¿qué implicancias tendría esto? ¿En qué? No es difícil. No es como están en lo mismo. ¿Con qué? Sí. Sí. Y ahora, para confirmar lo que dice acá. Gracias. 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 ¿Qué implicancias, ya esto es de manejo? Verle uno, a ver. Johan, ¿qué implicancias te daría el manejo acá, de lo que está viendo? Ojo, no, esto no es que tampoco vamos a aplicar, porque ya lo dijo Carlos, ¿no? O sea, esto es de un hospital, es de un país. ¿De qué país es? ¿Escucharon? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Ah? ¿Cuál? Corea, ¿no? Este, es de un país que no es de acá, ¿no? Pero, pero es importante porque es otro grupo, estudio otro grupo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros somos consumidores de New England, nada más, ¿no? Es lo único que existe para la mayoría de médicos residentes, ¿no? Eso no es toda la medicina, también hay revistas europeas, también existe en el mundo Asia, África. El problema es que no hay mucha bibliografía, ¿no? ¿Y qué tipo de estudio es este? Ya, ya, es perspectiva analítico. Bueno, es relativo eso de analítico, ¿no? Porque la parte analítica no la ha puesto Carlos, ¿no? Pero la mayor predominancia de los datos son, ¿ah? ¿Qué son? ¿Ah? Es descriptivo, ¿no? Es un estudio descriptivo, que es donde parte la sensibilidad antibiótica, la setiología, ¿no? Y eso, no hay estudios acá. ¿Por qué? Es difícil hacer esto, quizá el tema de los virus no, ¿no? Pero, ¿qué necesitan para hacer etiología de una infección? Cultivos. ¿Y cuál es el único cultivo que ustedes piden, generalmente? Dos nada más, ¿no? ¿Cuáles son? Purocultivo y hemocultivo, ¿no? Pero no existen otros cultivos, sí existen, son los que no se piden. Los únicos cultivos de secreción que tenemos en el hospital son los que toman la UCI. Y obviamente me va a salir sodomona, cinetobacter, clepsiela resistente a carvapenén. No pedimos de esputo. Acá, otra buena metodología de acá es que son esputos y son buenas muestras, obviamente, ¿no? Si mando saliva, no es una buena muestra. Bueno, ¿cuándo es una buena muestra de esputo? Carlos, ¿tú quedas? No, claro. Sí lo menciono, pero bueno. ¿Cuál es una? Eso lo debe saber. ¿Qué parámetro busca en un esputo? Dos cosas. ¿Ah? Células epiteliales y... Polimorfos, claro. Entonces, por lógica, ¿qué tendría que tener? ¿Bajo qué? Ah, si habla. No, ah, ese es otro speech clásico, ¿no? Cuando les hacen una pregunta y no la conocen o no se acuerdan. No lo dice el artículo, no lo mencionan, no lo concluyen. No me acuerdo, pues, pero eso sí está, ¿no? Obviamente, si lo leen una sola vez a la una de la mañana del día que van a presentar, no se van a acordar. Pero si lo leen por lo menos más de una vez, sí se acuerdan algunos datos. Entonces, hay unos números, ¿no? Y eso se ven en... Si lo describen en un examen de orina, también lo describen en un esputo. Solo que ustedes no toman muestra de esputo. No toman gran incultivo de esputo. Que así es como se hace en los diagnósticos. Ya, no es para hacer un estudio, pero para hacer este diagnóstico y manejo de nuestros pacientes. O sea, los nebulizamos, esputo. A lo justo pedimos BK, ya. Bueno, pero ¿no podrían pedir gran incultivo de esputo? Debería. Y eso está en toda la guía de neumonía. Hemocultivo, gran incultivo de esputo. Entonces, ¿qué implicas en el manejo, Yoha? Ya te había preguntado, ¿no? Sacarías de este caso, de este artículo, un aprendizaje. No, no, es para... Lo que había resaltado al final sobre la necesidad de los cultivos es importante. Porque al final, nosotros basamos el tratamiento en base a estudios en el extranjero. Norteamericanos y europeos, donde se han aislado principalmente, lo que eran pseudomonas o frecuentemente, o entre otras bacterias como clepsielas. El tema es que nosotros no tenemos así un estudio donde nos mencionan sobre qué gérmenes es prevalente en nuestra comunidad. Incluso he visto casos en que a los pacientes que están asociados a infecciones de tipo infección interticial, en epit infectadas o en asociadas a cuidados de la salud, se le inicia tratamiento con cefraxona y estos pacientes en ecuaciones suelen responder. Entonces, si nosotros estamos recalcando, cefraxona no te cubre cefraxona o incluso no está relacionado a gérmenes resistentes. Pero existe una respuesta. O sea, no hay un estudio o que se haya hecho cultivos aquí en nuestro medio. ¿Por qué es la clásica, el paciente con epit infectada sí preconcepta? No hay un estudio o que se haya hecho cultivos aquí en el medio. Bueno, el tema va por la presencia de gérmenes multigrobos resistentes. En el caso de los pacientes que están asociados a cuidados de salud, se debería considerar, por ejemplo, en el caso de los MARSA, en el cual si hay un paciente que ha estado, por ejemplo, en una infección de catéter, obligatoriamente sí le podría dar macomicina. Pero en caso de infección de... La relación más prevalente es que están hospitalizados en el mismo orden. Esa es la relación más prevalente. No es la que tiene la atención. Normalmente sí es lo idealizado. Sí, no hay que pensar en el estado. Pero no es la relación más prevalente. Yo preferiría, en caso, por ejemplo, si están con el antecedente de haber sido hospitalizado, por lo menos tener lo básico con que fue tratado el paciente. Porque es muy diferente que venga un paciente que haya recibido carvapenens según lo que haya recibido ceculas purina de cuarta generación. ¿Se va a quedar recibido antes en la hospitalización previa? En la hospitalización previa. Por una nueva infección y... Pero pues... ¿Puedes resumir en dos conclusiones algo diferente a lo que... Como para que los chicos se lleven acá de este caso, que tiene, tiene que decir temas de diseño, temas de conclusiones, quizá que se puedan mejorar, ¿no? Pero la idea es que... Esto es un descriptivo que nos dice, en una población similar a la nuestra, pero de otro país, cómo es la etiología de Gérmenes. No todo es pseudomonas. No todo es STAFF. No todos... Aún así, ¿no? Acá iniciaron un esquema, casi el 50% de pipericilina de Tazobactán, que es lo que usan en otros países, como nosotros usamos septacidima para cubrir pseudomonas. Entonces, espero. Muchas gracias, doctor. Bueno, la conclusión que podemos llevar de este caso es de que, primero, ver con el objetivo. No, tu objetivo era comparar la etiología viral en pacientes hospitalizados, o sea, asociados, ¿no? A los servicios de la salud con las extrahospitalarias, ¿no? En este caso, los codos de neumonía de tipo viral. Se evidenció que la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad ha sido mayor con respecto a la incidencia en los pacientes hospitalizados, ¿no? En los servicios de salud. 33 a 24, si no me equivoco, ¿ya? Por lo tanto, la incidencia es menor en los pacientes que están hospitalizados en los servicios de salud. Dos. También vemos, comparamos ahora un up-come secundario, comparamos sobre todo la frecuencia, ¿no? La relación que hay con respecto a las neumonías, o sea, tanto virales como bacterianas en los pacientes hospitalizados, ¿no? En los servicios de salud. Que vemos prácticamente que son iguales. Un 24% de infecciones virales, o sea, neumonías virales, con respecto a un 20, 24% también de neumonías, ¿cómo se llama? Bacterianas. Dentro de ella, vemos que son, las bacterias que encontramos son, sobre todo, bacterias que son resistentes, ¿no? multidoborresistentes, en las cuales dan, o sea, que inicien, sobre todo con tratamiento, ¿no? De amplio espectro. Ahora, segundo, ¿no? El tercer punto, perdón, es de, sobre todo, son sobre todo poblaciones muy diferentes, casi las mismas características, pero nosotros no tenemos acá la casuística, sobre todo de los gérmenes o los patógenos más frecuentes, porque no hay estudio. Por lo tanto, mi sugerencia es agarrarlo con cuidado, sobre todo, y en la extrapolación de estos tipos de pacientes. ¿Qué sí es? ¿Qué sí está junto con el azul? ¿Qué sí está incluido? ¿Qué sí está americano? ¿Estadísticas americano? ¿Por qué no hay acá en el azul? ¿O qué es el azul? Bueno, no, o sea, no son iguales, claro, pero es, no, no. Claro, lo que pasa es que como tiene las guías americanas bueno, no, no en sentido, o sea, particular personal siempre hemos estado nosotros llevando ese tipo de estereotipos ¿no? y no, no, no no me refiero a eso sino lo que pasa es que no tenemos tampoco casuística acá es por eso o sea, idealmente se podría usar otro, ¿no? si es que nosotros o sea, tuviéramos el incentivo de seguir leyendo y buscando, ¿no? Exacto es buscar varias varias fuentes no solamente quedamos porque quizás si acá presentamos la estadística de Estados Unidos que me pido por decir yo desde y amén vamos a estar 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 y esto es lo que está en las últimas días de 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 lista, ¿no? o sea, cada día va a estar más ¿por qué? porque allá hay más de la resistencia de cierto por el uso de antiguos ¿no? llegando a usarme lo que no es más que para todo o sea no está bien o sea si queremos emularnos a los americanos quizás gracias Pedro eh hagámoslo en otras cosas ¿no? pero no en generar géneros resistentes eh para terminar esto eh espero que haya alguien acá de las 40 o 50 personas que todavía no tienen título de médico que ya los tiene que pueda hacer un estudio descriptivo si no vamos a estar así 50 años igualito decir no, no hay estadístico no hay estadística vamos a usar Inesolid y que seguirá colistina para una neumonía que viene en la comunidad porque en Estados Unidos usan eso no entonces un descriptivo no es difícil no es para hacerlo la cosa es que se dediquen los datos deben estar y el otro punto es que tomen cultivo o si no o sea ya me pongo a hacer proyectos etcétera voy a la cancha y pucha nadie toma cultivos ¿de dónde voy a sacar? ah me voy a los sobrecultivos porque si ya si hay mi estudio que también la siguiente revista es sobre ese tema entonces espero que abran su mente abran su análisis abran su juicio para lo que lean de infecciones en general acá en el Perú y poder ah una última pregunta alguien se imaginaba antes de este artículo que las NIH podían ser causadas siquiera un 5% por un virus y si fuera causado por un virus ¿qué implica eso en el manejo? implica no usar antibióticos ¿no? ¿alguien pensaba eso? levanten la mano sinceramente no, no es otro aprendizaje de esto no toda infección no toda neumonía es igual a antibióticos siquiera hay una neumonía adquirida en la comunidad inclusive es más ¿no? adquirir en la comunidad bueno para no largar más gracias a Carlos este la siguiente revista es si ya con algo que están más familiarizados ustedes que es la Ecoliblet es en otro país también que no es Estados Unidos yo no soy en contra de los americanos por si acaso sino estoy en contra de usar antibióticos a discreción de Amperfect sin un criterio coherente ¿no? entonces acá van a ver algunas estadísticas y bueno lo vamos a comentar después de la presentación 10 minutos buenas tardes con todos el siguiente artículo que se va a exponer el día de hoy tiene como título bueno el significado el significado de la importancia del antibiograma regional y el estudio de los uropatógenos o de las infecciones originadas por uropatógenos productores de beta-lactamasa de espectro ampliado en pacientes no hospitalizados bueno como introducción como introducción bueno sabemos que una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial es la infección urinaria se considera una hasta la segunda en orden de frecuencia y dentro de estas un dato importante que está causando preocupación ya desde hace mucho tiempo son los patógenos productores de beta-lactamasa de espectro ampliado que como ya sabemos son aquellas que van a idealizar los beta-lactamicos y los monobactam dentro de la prevalencia de uropatógenos productores de B bueno estas varían a nivel mundial y lo que genera la preocupación es que se está generando un incremento rápido de la producción de estos uropatógenos lo que significaría un agotamiento del tratamiento antibiótico dentro de las causas la más común para la producción de resistencia es la formación de las enzimas beta-lactamicas que van a desactivar a los beta-lactamicos con la descomposición del anillo beta-lactamico bueno entonces el objetivo de este artículo va a ser investigar la prevalencia de diferentes uropatógenos que producen las beta-lactamasas de espectro ampliado y su antibiograma en pacientes no hospitalizados este artículo se este estudio se realizó en la India bueno dentro de la metodología similar al anterior este estudio es de tipo perspectivo analítico en el cual la recolección de la muestra fue pacientes no hospitalizados que se quejaban de síntomas de infección urinaria que ya conocemos y la muestra de un total de 1495 fueron previsadas en las primeras horas de recolección de estas 1495 solo resultaron positivas el 22.41% y el análisis estadístico de los datos se realizó mediante la prueba de chicoada bueno dentro de los resultados tenemos primero el cuadro de las características demográficas en las cuales tenemos dividido por grupos etarios y por sexo dentro del general el rango de edad medio fue de 40 años pero en los que tuvieron porcentaje negativo fue de 39 y en los que tuvieron positivo el cultivo fue de 47 y en el caso del sexo del total de 1495 vemos que 530 resultaron negativo y 107 tuvieron un cultivo positivo en el caso de sexo femenino masculino perdón y en el caso de sexo femenino 630 negativo y 228 tuvieron muro cultivo positivo del siguiente cuadro que es el estudio de los uropatógenos productores de beta-lacta masas vemos que de un total de 303 uropatógenos gran negativos que son los más frecuentemente encontrados en las infecciones urinarias como conocemos la coli crexiela proteus pseudomonas entre otros vemos que del total de 303 234 tuvieron fueron para en las que se detectó E. coli 27 para crexiela y el resto otros patógenos pero los cuales para organismos uropatógenos productores de beta-lacta masas fueron 118 de las cuales 111 fueron E. coli y 7 para crexiela neumonial bueno el tercer cuadro es el la comparación de los microorganismos productores de beta-lacta masas resistentes a varias drogas o multidrogos resistentes en el caso de la C. coli y crexiela neumonial acá tuvimos que de 216 microorganismos hallados 234 fueron para E. coli y 27 para crexiela neumonial de los cuales 118 fueron positivos para microorganismos B. y de estos el total o sea los 118 fueron a su vez productores de multidrogos resistentes como sabemos los uropatógenos productores de beta-lacta masas de espectro ampeado son por concepto no resistentes a todas las esfalosporinas de tercera generación y altas abactá entonces una de los hallazgos fue que los 118 que tuvieron urocultivo positivo fueron a su vez productoras de beta-lacta masas de multidrogos resistentes y el resto de uropatógenos no fueron productoras de multidrogos resistentes aquí se analiza el antibiograma de los urocultivos positivos para patógenos multidrogos resistentes productores de beta-lacta masas en el cual los los el urocultivo para el E. coli nos da una sensibilidad de para los carbapenes ¿no? en 99 y 96% en el caso de inipenem y ertapenem y en el caso de otros antibióticos como nitrofurantoína hasta un 92% de sensibilidad ya en menor porcentaje también se encuentra la micasina y en mayor grado de resistencia podemos ver que la sensibilidad es muy baja para tratamientos como quinolona ¿no? como ciprofioxacino o lebofioxacino que anteriormente han sido o que hasta la actualidad siguen siendo muy utilizadas para el tratamiento de las infecciones urinarias en pacientes ambulatorios lo cual podemos ver que hay un cambio a nivel de la sensibilidad para las quinolonas en el caso de los organismos uropatógenos B positivos y en el caso del crexiela el antibiograma nos da una sensibilidad para los carbapenenses de hasta el 100% como ipmipenem y artapenem y una sensibilidad de hasta el 57% en el caso de la micasina y una sensibilidad nula para la ciprofioxacina ¿no? y muy baja de un 29% para la lebofioxacina lo cual también corrobora el dato anterior ¿no? de la resistencia que ha venido presentándose para el uso de las quinolonas en pacientes con infecciones urinarias con cultivos positivos para organismos buenos entonces dentro de la discusión como uno de los principales hallazgos que da el artículo es que todas las cepas productoras de B fueron 100% resistentes a las esfalosporinas de tercera generación y a las cedonan en el cual el resultado del estudio mostró que el 22.41% de las muestras de orina de los pacientes no hospitalizados produjeron patógenos significativos que son los B multidor sen este estudio también contrasta investigaciones anteriores en las cuales la última investigación al respecto de estudio de la prevalencia de microorganismos patógenos B positivos mostró una mayor prevalencia hasta el 30% también a nivel de estudios en la INE dentro de las conclusiones de este estudio podemos recalcar como una de las primeras que el monitoreo de la resistencia a los antibióticos y la susceptibilidad de las bacterias en la comunidad debe ser obligatorio por una mayor frecuencia de europatógenos B en pacientes no hospitalizados y la causa de la resistencia a los múltiples fármacos va a ser la responsable del fracaso al tratamiento el estudio también concluye que no se deben de prescribir antibióticos sin la toma de cultivos que se debe también tener en cuenta la identificación de antibióticos que se usaban antes en guías que ya han demostrado fallo en la sensibilidad para el análisis in vítreo y a su vez este fue el primer estudio de su clase en su región en el que daba estos hallazgos dentro de mis conclusiones personales concluyo que el uso generalizado de antibióticos de forma irracional altera la febrera intestinal y conduce a la formación de patógenos multidobores resistentes a su vez otra conclusión puede ser que el estudio constante del patrón de resistencia a los antibióticos ejerce un papel crucial en el tratamiento empírico inicial de las infecciones urinarias y la otra conclusión que el aumento de la resistencia de los patógenos de forma constante a su vez genera preocupación por la reducción del espectro de antibióticos disponibles para su uso en el caso de infecciones urinarias B positivas bueno eso muchas gracias a ver gracias Juan José ahora vamos a ir de frente ya lo que esto es una patología conocida y lo que interesa es tan más que todo el y el diagnóstico no es difícil el manejo ¿no? ahora la pregunta ya de frente para para manejo entonces igual como estamos externo interno una sola opinión más corta ¿qué llama la atención de este artículo? usted está poniéndolos a a nuestra casuística ¿no? que son Ecolibre ojo ¿no? que son pacientes no hospitalizados son pacientes ambulatorios ¿qué implicancias tendría en el manejo esto? o mejor dicho ¿no? el concepto que tenemos de Ecolibre es igual a tratamiento ¿qué conceptos tienen? Carvapenems ¿no? entonces en base a este artículo fuera el tema de la prevalencia en este país de infección o ITU por Ecolibre o acá no diferencia siempre la nefritis o es o es ITU baja ¿no? entonces ¿qué qué resultado? que no están en los resultados eso quizá al final lo hablamos ya del tema metodológico externo Mónica de lo que has visto de esos resultados sobre todo es claro que un por ciento para el marito pero bien como y por lo que es lo que es si dijo que lo que no existe otra más no me acuerdo bien que eran tres ¿Qué te llamó la atención de... O sea que el primero es... O sea que... Los tres primeros... O sea que... Y mi penem y la penem, o sea son carvopenems y tienen bastante sensibilidad, pero incluso también la han dicho por antoína. O sea, no como pensaba. O en el menú. No sé. Si. 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 ¿Qué te llamas? ¿No? No, 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 no. También es una buena opción si es una mujer embarazada, la nitrofriantoína. También itubaja. Podríamos usar amica, pero si es que el paciente tiene una buena función renal. Porque, claro, ahí sí. Sí. Y a gentamicina a veces también, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias en el manejo habría entonces con eso? De una itublé. ¿Por qué? ¿Todas deberían ir a Carvapenems, a Meropenems, a Imipenems? Bueno, si vemos en el cuadro, ¿no? Tiene todavía, o sea, es sensible a nitrofriantoína y ese medicamento es bioral. O sea, no toda itublé debería hospitalizarse. ¿No? Si no cumple criterios, ¿no? De hospitalización. Porque el nitro es bioral. Claro, si es una itubaja, ¿no? Tiene la opción de amica. No. No, tampoco. O puedes utilizar genta. Por ejemplo, nosotros, los cultivos no salen sensibles a genta, ¿no? Y también solamente lo puedes poner intramuscular y ya se va. ¿También? Claro. Sí. ¿Alguien ha usado, aparte de Carvapenems, nitrofurantoína o amicacina para manejar una eco, una infección urinaria por eco libre? Sea cistitis o sea pielonefritis. Levanten la mano. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. O sea, ya más que acá. O acá no hay R1. Si hay. No, no hay. Quizás sea por eso. No, pues no. O sea, no solamente porque sean R1, ¿no? O sea, externo e interno también es su paciente, ¿no? A eso me refiero también con manejo. Aún así ustedes no hagan la terapéutica en su paciente. Tiene la, no, no. La infección urinaria acá es prevalente. De hecho que deben haber tenido, deben haber tenido eso. ¿Y cuántos fallaron? Amicacina. De esos casos que usaron, o sea, no hubo mejoría clínica, empeoró. Tuvieron que cambiar a Carvapenem. De esos más de diez que usaron, uno, ah. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Quiere decir algo? A ver. ¿Cuál es total? No creo que el problema sea tanto de que fallen, sino la adherencia al tratamiento. Porque, por ejemplo, si no me equivoco, la nitrofrantoína se da cada seis horas. Cuatro veces al día. Y por, dependiendo de qué tipo de infección sea. Entonces, los pacientes no suelen ser tan adherentes. Y creo que esa puede ser la principal razón por la que un medicamento que sí es sensible falle. Como la nitrofrantoína. O sea, no sé, es una opinión. El problema que produce la adherencia es generar resistencia. ¿No? Pero, obviamente falla también. Pero si es sensible, el fármaco va a funcionar. La idea, obviamente, es que todos los pacientes cumplan el tratamiento. Pero acá la discusión iba más... El tema de... Casi aquí... Tanto además, en uno, es... Sencillos que fueron a nosotros, en uno. Porque cuando somos en uno, llegamos neófitos y... Peor en mi eco, poca, que no existía el celular. No había... A la justa había UpToDay que... Que era... Alguien se lo había bajado pirata y... Y no lo teníamos en acceso. ¿No? Ahora tienen acceso a todo... Al conocimiento, los envidio a la mayoría de ustedes. Hubiera querido estudiar así en mi época. Ahora, por eso lo hago... Ahora con... Casi todo con el celular. Pero... A lo que voy es que... Para terminar, la idea es... Que vaya más allá, pues, ¿no? Vaya más allá al tema de sensibilidad antibiótica. Al tema de escoger antibióticos. Igual, ¿no? Este es de otro país. Pero... También es útil... Para... Para tener el juicio clínico. Angélica. Gracias, Soto. Si es que este cultivo lo hubieran tomado hace más o menos dos décadas y medio. Probablemente esto hubiera sido totalmente diferente, ¿no? La resistencia a nitrofurantoína es muy alta. La sensibilidad a florequinolona es muy alta. Entonces, el mensaje en este caso es que se dejó usar nitrofurantoína por casi dos décadas. Y finalmente regresó la sensibilidad al fármaco, ¿no? Entonces, con eso queda demostrado que cuando nosotros usamos racionalmente los fármacos, las bacterias que son estructuras tan pequeñitas se van a organizar para solamente ser resistentes a aquellos que usamos frecuentemente. Entonces, si tienes una infección urinaria baja que sale exosensible, antrofurantoína, puedes dar tranquilamente antrofurantoína. Si tienes un paciente con una ITU, con una pielonefritis, que tolera vía oral, ¿puedes darle micasina? Sí le puedes dar micasina, no hay problema. Y de hecho, la evolución clínica de tu paciente, el seguimiento y el control es el que te va a decir si hiciste lo correcto o no. Claro, ha mencionado un punto muy importante, ¿no? Que se me había pasado. El tema de la sensibilidad tiene que ver con el uso irracional, no solamente por no usarlo adecuadamente, sino por indicarlo inadecuadamente también. Hay muchas lumbalgias que le indican cifrofloxacino, ¿no? O cotrimoxasol. Son imágenes mecánicas, pero como alguien le tomó, fue un genio y le tomó un examen de orina, salió anormal y ya le dieron antibiótico. No es así. El paciente solo tenía lumalgia, ¿no? No tenía síntomas urinarios. Algunos pacientes nos lo dicen en el pavión, pero yo no tengo molestias por ejemplo, ¿por qué me mandan comprarme eropenem, no? Porque el urocultivo salió positivo. No es así, ¿no? Entonces, ya en la UCI hay reportes de pseudomonas, con sensibilidad de 60% a meropenem, ¿no? O sea, de gérmenes, ya en qué? En tres años ya se está generando resistencia. Entonces pasa lo que dice la doctora Angélica, ¿no? Que dejamos de usar medicamentos y recuperan su sensibilidad, ¿no? Uno es niforontomina y otro que no se usa por lo que se mencionó hace un rato es la micacina, ¿no? Por el temor de la falla renal. Y la sensibilidad gentamicina es más baja por eso también, ¿no? Porque se usa, porque creen que es menos daño. Pero es lo mismo, ¿no? Es un aminoglicósido. O sea, si van a usar gentamicina, pueden usar también amicacina, ¿no? En el caso que ameriten. Lo que sí ya no podemos usar es quinolona. Y hay un estudio de... Es una tesis de una chica del 2017 o del 2018 para titularse de médico que tiene resultados similares, ¿no? Tiene resultados similares. O sea, ahora, si hay estudios acá, para no me digan que no, que no hay estudios. Si hay estudios acá, que no están publicados en la revista, quizá no, ¿no? Pero, nuevamente, ese ya es otro capítulo en que las tesis no avanzan más allá a publicarse. Que describe lo mismo, ¿no? ¿Qué hizo? Agarró 300 urocultivos y vio si eran blén o blén y le hizo sensibilidad antibiótica. Acá en el hospital Loaiza, ¿no? Con los cultivos del hospital y de San Marcos, ¿no? Lo que encontró fue sensibilidad a carapenes, efectivamente, pero también sensibilidad a micacina. Entonces, es útil, casi un poco más de 80% también. Entonces, es útil, pero para determinados casos. Ahora no usen la micacina para ir tu baja, ¿no? Pueden usar nitrofonoantumina, porque si no van a perder la sensibilidad a micacina. Y siempre con un control de creativina, ¿no? Y bueno, por la pregunta que hice, sí fue efectiva, ¿no? Nadie levantó la mano si falló el tratamiento a la micacina. Ahora, obviamente no es un estudio de dobleciorlandomizado con placebo, ¿no? Pero nos da una idea, ¿no? Nos da una idea de evidencia. Esto también ya es descriptivo, ¿no? Perdón, este artículo también es descriptivo. Pero nos da una idea, lo vendieron antes. El estudio del carbapenés fue en el 2000. Si ven un video de una presentación que grabé, van a ver con nombre y apellido quién fue el originario, el causante de esta pandemia. No pandemia, no. Esta endemia de E. colisble. Este, uso de carbapenés en E. colisble es un artículo pequeñísimo, solo que fue hecho por la industria médica que quería, quería vender carbapenés. Y hemos creado estos monstruos. Ok, no sé si hay algún comentario adicional, idea adicional. Espero que no hayan salido asustados de esta hora y poco más de... Yo, más que nada, tema de anécdota. Yo fui R1, el doctor Toguillén, y me acuerdo una paciente que tenía en orofaringe una lesión necrótica horrorosa a la que le había tomado cultivo. Y en mi mente era una lesión tan severa que definitivamente era para usar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Pero al tercer día salió el cultivo, y para mi sorpresa salió sensible a cefalosporina de segundo y clindamicina, ¿no? Y como era mi R3 y yo era una R muy obediente, le cambié el antibiótico a lo que había salido de sensibilidad de cultivo, con pánico, porque para mí ese paciente iba a ser shock séptico, porque ¿quién va a hacer una cefalosporina de más clindas sin una infección tan severa necrótica, ¿no? Pero que sí les digo, y mi experiencia fue que cuando ustedes toman cultivo y siguen caso a lo que sale su antibiograma, realmente se van a sorprender con sus pacientes, porque la evolución clínica va a ser mejor, van a ahorrar en antibióticos de amplio espectro que de repente el paciente no necesitaba, y que la costumbre que le está diciendo el doctor Otto de no solamente tomar hemocultivos y erocultivos, eso es lo que deberíamos nosotros tener como un modelo para todos los pacientes con infecciones. Eso es lo que quería aportar. Ok, entonces espero, vamos a hacer la vigilancia de, espero que Pedro también apoye en el tema de que, al menos cuando le toque a la semana de la, bueno, también a San Marcos, no sé si pueden hacer este, este formato, ¿no? De hacer un, o sea, la presentación corta del artículo y un tema de más discusión, ¿no? Para aprovechar todos el artículo que se está presentando, ¿no? Y no, al final, pensemos que, que se ha perdido una hora acá, ¿no? Espero que no sientan que hayan perdido una hora acá, sino que la hayan ganado.